Convénceme, demuéstrame, hazme sentir que soy la única mujer No me interesa si me vienes a rogar, no me interesa si es mentira o si es verdad Ya no regreso, aunque ruegues, no regreso, me repugnas, tú seas necio, ya estás muerto para mí Hola, ¿qué tal amigos? Soy Shaila Durkal, feliz de poder anunciarles que seguimos añadiendo fechas a mi gira de Estados Unidos 2018-2019 Vamos a estar el 1 de febrero en Detroit, Michigan, así que todos mis fans que estén por allí Será un placer poder cantarles con toda mi alma y todo mi corazón Así que los espero 1 de febrero en La Terraza, se les quiere, ¡un besazo!